En el municipio de Miranda, esto es departamento del Cauca, fue capturado Alexander Maso Cartagena. El hombre señalado de ser sospechoso de la desaparición de la menor Elsie Carupia en hechos que ocurrieron en Dabeiba. Precisamente la comunidad se pronunció con diferentes marchas en la localidad. La noticia la entregó mediante su cuenta de ex el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona. Antioqueños, he sido informado que fue capturado en el departamento del Cauca Alexander Maso Cartagena, el hombre que fue visto por última vez con la menor que se encuentra desaparecida en Dabeiba. De inmediato la foto del sospechoso de la desaparición de la menor indígena Elsie Carupia Pernia, desde el pasado 14 de julio, se hizo viral. Recordemos que el mandatario departamental había ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregara información para su captura. No pagamos en la búsqueda de Elsie. La invitación es la que nos siga ayudando a buscar desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, en cabeza de nuestro alcalde, hoy elevamos oraciones para el regreso pronto de Elsie Carupia. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Este martes en la institución educativa Madre Laura del municipio de Dabeiba, se realizó un plantón por la menor de 12 años de edad, desaparecida. En este colegio, Elsie cursa el grado sexto. Continuamos pidiendo al Dios de la vida por la pronta recuperación de Elsie Carupia, para que regrese a casa, no estamos todos, nos falta Elsie. En horas de la tarde se realizó otra marcha por la vida y la protección de los niños que inició en el hospital y llegó hasta el parque principal de Dabeiba.